¡Ay no! ¡Uy, grande cabrón! Hola, nosotros somos The Lag, yo soy Joshua, yo soy Beto Y el día de hoy estamos en el zoológico del altiplano Por lo que venimos es porque hay una remodelación que hicieron Vamos a ver como que nuestro punto de vista, a ver como Pues, ¿qué tal? Yo sí he venido Pero ya tiene como, como unos 6 años más o menos Vamos a visitarlo y ya les daremos nuestro punto de vista Espero les guste Dice que hay una guacamaya Y hay una, ¿dónde? Ah, sí Acá dice que hay un lobo, ¿no? Esta cosa Pero no vemos nada A ver, ¿sí se ve? ¿Qué? ¿Quién sabe si se alcanza a ver ya? Pero ahí está un lobo Por acá hay un... ¡Ah, aquí hay mapaches! Miren Primera queja que tenemos Dice que hay mapaches Y no hay nada Van a estar mimiendo Y acá es la otra parte de... Ah, de los... ¡Ay, no hay que hacer estos dos! De los locos Ah, mira, acá hay dos, acá hay dos Miren, acá hay dos Es el que está grito y grito Es el que ven ahí, está grito y grito Está cerrando No, no hay... ¿Hay un zorro, güey? Un zorro Un zorro gris No, no hay nada A ver, a ver si no está mimiendo también Igual que los mapaches ¿Dónde, dónde? Allá arriba ¿Qué? Ah, sí, está allá arriba ¿Qué? Ahí está Ahora, ¿qué me han agarrado? No, manches ¿Qué me han agarrado, eh? Eso me prende No, manches Ya lo voy a apuntar ¿Y si no lo hice? Es el que... Viene hace ratito Es el que está grito y grito Este, ahí, ¿no? Estamos miembros Ahí está el otro No me hacen dos, ¿no? Ahí está el otro Ahí está el otro Y está mimiendo también Igual que huevón de arriba Aquí dice que hay unas gallinas De algo de Japón Pero en la misma jaula ¿Qué más tienen en la jaula? Díganos Aburreale, güey El señor biólogo Dice que tienen pavo reales Espera, sí El gato egipcio Espera, ese más allá Allá hay otro Ah, sí, está allá Está el otro ¿Y acá hay más? Ahí está Ahí está la gallina Ah, dos Ahí está y la de allá Esta de aquí ¿Y dónde está el otro? Con el pavo real de allá Ah, sí, no No lo había visto Está allá Está bien como flageado Ah No No ¿Por qué no? Mira, mira Ahí está Ahí está Ahora aquí que hay Águila, perdón Aquí que hay Ah, esa cosa que hizo Un águila Cola roja Ah, su color rojo Cola roja Ah Ah El mono se dejó Mira, papi El mono Ahora El mono Ah, sí, mono Ahí está, güey Ah, hermano Del Armando Yo no soy ese Ah, güey Ah, güey Está aquí Está aquí Sácalo Y te lo llevas Se metió ¿Dónde está el río, río? Ah, güey Ven acá, ven acá Eh, eh, eh Veo, güey Tiene un río, güey ¿Se nota? Sí, sí se ve No es cierto No se ve nada Mira, mira, mira Mira, aquí está ahí Ahorita sale, ¿no? Ya se escondió Esta cosa que hizo Sí, mi amor Se avientan Mira, lleva una ardilla, güey Buena, vea Uy, no sé si se vio ¿Dónde? No, ya no, ya no Ah Ah, ¿viste cómo se subió? ¿El coyote? Mira Mira Se ve que tiene una seguridad Ya más, güey Su mecha ¿Qué? ¿Le gustan mucho? Peruanos A ver, escúpele Mira, acá hay más Están comiendo ¿Son peruanas? ¿Viste cómo se ve que son peruanas? Es peruano ¿Ya los grapo? Ya, ya Son bambi, güey ¿Son bambi? Son bambi Ah, ¿a poco sí? Se ve más la reja que los bambi Bueno, ahí se ve Bueno, bueno ¿No le di la mano? Pero ya, ya me estoy quemando Mira Mira, ese está mimiendo El de acá ¿Ya lo viste? Ah, sí, amor Tiene sus cuernitos Tiene sus cuernitos, sí Están acá, ¿no? Ajá Están hasta allá Mira ese chiquitito De arriba ¿Ya lo viste? Ajá Va a saltar mucho Sántate Te doy chance Mira Ah, azul Eso es porque tiene su oreja verde Ciervo, cícaro ¿Qué? Ciervo, cícaro Cícaro Ah, mira, está allá dentro Mestito de la Dentro de su comedero Ahí están todos Ahí están todos Adentro metidos Ahí están todos Adentro metidos El chiquitito ¿Ya lo viste? Ah, sí, güey Es el nombre Mira, mira, mira Naturaleza Ahí está su mamá Dándole de comer Mira su rabillito Y ese güey De acá se ve a mi mamá ¿Cuál? Ese güey Ah, el que está ahí Con su cara Yo creo que está enojado Andás triste Aquí había unos gordos, ¿no? Sí, güey Mira, están arriba ¿Ya las viste? Ah, sí No, pero es el otro, güey Y ya le pusieron reja Pero este que Estos creo que son jabalís Ah, no Yo el más violador Pecario de collar A ver Ahí está uno echado Ahí está el otro Mira, mira, mira ¿Qué estás haciendo? Pinche cuerpo Está dando Está peleando con una piedra Tranquila Un güey está tragando tierra Está muy agresivo, ¿eh? Mírate, ahí hay otro Estos, estos sí son jabalís, ¿no? Creo que sí Jabalís y europeo Son necho Sí, güey A ver, a ver, a ver Estás cabrón No, este es cabrón Ah, su Ese güey está bañado Está bañado, ah, sí Esos son sus dientes ¿Por qué está tragando? Sí, güey Sí, güey Sí, ¿no? Son como cuernitos que tienen Ese se acaba de echar un baño Allá en la piscina Ahí está la piscina Es Chili Parker ¿Conoces a Chili Parker? No Él es Chili Parker Está bien Está bien moñadito ¿No va cayendo? Quiero partir la mano Aquí cae Ah, su Ey ¿Por qué desconfía en mí? ¿Cómo que por qué? Todavía preguntas Esta según es la remodelación, ¿no? Cuernotes Como los que le pusieron a Lalo Ey Eso no Lo corta, lo corta ¿Qué es la casa de los reptiles? Ahorita vamos a entrar ahí, ¿no? Ey Ey La casa de los reptiles 30 pesotes Pero para esto Lo más seguro es que vean unas tomas Muy rápidas Porque si no el video va a quedar Pero larguísimo Nos van a ver unas tomas súper rápidas ahí Y ahorita van a ver lo demás Chau ¡Muñata! ¡Muñata! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué onda brother? ¿Qué desayunas en la mañanita? ¿Qué piensas de la gentrificación? Estoy muy cerquita. ¿Señor, qué le parece? ¿Sin comentarios? ¿Está triste? ¿Está triste, señor? Ya sé que sí te desmadran. Está pinta contra una reja, ¿no? Está muy títate, no es de títate. A ver, jala de sus barpas. No. Hey, tranquila, tranquila. A ver, voy a sacar una fotito. ¿Puedo ser mejor? Eso. Eso. Esos videos que ya son de los que trae el Santa Claus, güey. Ah, pero eso es lo mismo. Ah, pero eso es lo mismo. Mira este que está acá. Vamos con el león. Y a la fuente, ¿no? ¿Ahora sí era la fuente? ¿Ona? La verdad no. ¡Cuidada! Es como que no la verdad. Empieza a gritar. Mira, tiene... ¿Este qué es? ¿Cuál es el día estaba el león? ¿Sí te acuerdas? No, no me acuerdo, sinceramente. Tiene mucho aceite. ¿Pero ahí tienes agua? Sí, tiene agua. ¿Por qué no toma? A ver, échate unos gritos. Échate una porra. ¡Seú! No, no, esta es la del tigre. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! Esta es la del tigre. ¡Ech, hijo de tu puta! ¿Por qué está peleando con la gentrificación del zoológico? No, 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 están chingando. Así está el tigre. ¡Sí es tigre, ¿no? Sí. ¡Mira, dispara! Ahí está. ¿Onde? Así he visto. ¡No se ve por el vidrio! Pero bueno, ese sí se ve. Vamos a grabarle por aquí. Ahí está. Acallosos. Nada más hay uno. Ahí está el talla. Ese perico loro sigue gritando desde hace rato. Está muy agresivo. Oye, pero no tiene agua. Pobrecito. Ahí tiene para hacer ejercicio también. ¿Qué le parece esta zona donde se murió? ¿Cómo se llamaba? Se murió la jirafa yoyo. Pobrecito. Es que cuando toca... Le tocaba. Pero así duró varios años, ¿no? Sí. Como diez. De hecho, por eso está tan alto. Ajá, porque ahí salía el cabrón yoyo. Ufas. Grabe, grabe este. Se le hace falta una bañadita, güey. O puede que ya esté muy viejito también. Este güey de aquí. Sí. Nada más tiene medio cuerno. No suena. No, no suena. No suena. No, no suena. No. O patos Gansos ¡No se ven! ¿Es el que no los pueden alimentar? Y el agua abundante se me pierde ¡Ufas! ¡Ufas trufas! Ese güey todo me mamado ¿Pues tú qué opinas de él? ¡Ah no mames el de ya güey! ¡No se ven más seguros! ¡No tienen ese cuerno! ¡No! 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 ¡Es un pago real! ¡Un pago real! ¡Asú! ¡Mira, mira, mira! ¡Me voy a meter güey! ¡Asú! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pues métete! ¡Mira! 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 ¿Qué opinas de eso? ¿Eh? Nada Reservo mi comentario Si, si vienen esto, si Traigan un agorra Paraguas Agua Agua Lo que sea porque... Alimentos no dejan pasar eh Pero si pueden, si pueden alimentar estos patos Ahorita vamos a ir ahí ¿Dónde? Ah, pero está cerrada la... Ah, ahorita vemos Pero vamos ahí ¡Mira, mira, mira! Muchos patitos ¿Gentrificación de patos? ¡A la verga ese güey! ¿Cuál? Ah, sí Mira este que nos estaba viendo aquí enfrente Me está llamando un vellano Me está llamando un vellano Yo creo que aquí vienen como que cada rato Porque vea cuántas plumas hay tiradas en el piso Pero mira este de ahí Ah, ya que todo el peco Estamos activos Estamos activos ¿Faligeno? ¿O no? O no Si usted quiere, tómele Yo estoy grabando Los hijos de García Los hijos de García Estaban donde crearon las habitaciones ¿O sea nosotros? Obvio Ah, miren allá también Te vamos a grabar estas aves Estas aves exóticas Miren ahí es la granjita Donde vamos a entrar ¿Cuánto cobran? Creo que 30 pesos ¿no? 30 pesos Y así quiere rellenar tu De todas formas Ahorita que nos subamos a Las lanchas Vamos a decir los Pesos Los índices Los índices Mira, aderezo usted de comer Ah, es que estás muy buenita Un poquito simi-bueno Está muy bonito Está muy bonito Ahora vea Ay Ay, está muy bonito Eso es todo Jason Calma, imagínate que te muerdas A ver, esta está bien bonita, güey O sea, que está diciendo O sea, que está diciendo que esta está fea Sí No, está bonita también A ver, ese que está esperando, a ver Ese no lo está esperando Usted es muy obesa Usted es muy obesa Ya, ya, mucha comida, pobre Esos ya les dimos de comer también ¿Cuál? No, ese está bien raro, güey ¿Ya le diste tú de comer? De tratarles de comer estos Dale, 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 dale Dale, ay Está bien raro, güey Está bien bonito, eh Esos ya está bien bonito Es cuadernotes, cabrón Cabrón, choc Ya hemos tenido que cambiar de calidad ¿De los de ellos se puede? ¿Eh? ¿De los de ellos se puede? Sí, güey ¿Sí? ¿Lo vamos a seguir? Sí, güey Ay No se siente esta No, mames, se siente bien raro, güey No Ya Ya Caminamos de calidad Porque la tarjeta de la memoria de Senos Ya no Se chingó Ya Culminó No, mames, pero sí está bien gordito ¿Qué? Esos se siente bien raros cuando no es así de comer Ay, no, es que ahí te voy a andar Ay, güey No, no se siente raro Bueno, así ya no, pero sí con su pura lengua Ahoraba este Espera sal. Espíriese Tranquilo Ay Pero otra, poquito ya, poquito ya. Poquito ya, porque estoy muy aburrazado. Muy aburrazado, muy aburrazado. Usted mami. Es que esta muy bonita. Esta está bien bonita. Y la otra también. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué más falta? Es que vengan. Para ver, usted también. Es que el pony no comió mucho tampoco. Ven, ven. Es que usted comió mucho ya. Ese, no, está igual bien gorda. Este de aquí. Pero igual bien. Mira, mira, está bonita, ve. No, güey, está muy chiquita, güey. Esa no come, güey. ¿No? No. Es por la leche, ¿no? Sí, güey, está muy chiquita. Gravela, gravela. ¿Eh? Voy a intentar agarrar. Ay, güey, está bien. Va a madrear su jefa. A ver si su mamá viene mejor. Dale, dale, déjame comer, porque no se enoje. No, jefe, debe de ser compartida. Uy, ya está enojada. ¿Qué es tu madre? Adiós, ¿qué es tu madre? No, no, no. Ese, güey, sí va a querer. Ese, güey, ese, güey. A ver, ábreme, déjame. Y, güey, ¿qué te ves a chingoto? No, 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 no. Le está perdiendo sus pelos al caballo. Al poni. ¿Eh? No, güey, ya tiene. Si quieres, ahí tira, hacelo, ¿no? Ajá. Pero adentro. Tírale todo. Mira, 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 mira. ¿Qué es esto? Mira, apustado, apustado. ¿Por qué tiene nada se va? Pero no es que ya están picados. Aquí en la pared de pronto. La vaca que no quiere venir. Pues fuimos, ¿no? Vamos. A mí la... Está muy chido que me tiran elefantes o hipopótamos. ¿Vos estoy copiando? ¡A la verga! ¡Ah, güey, mi mente! Sí, vamos a entrar aquí. Y ahorita les diré más precios de toque. ¿Qué es donde pueden? Las lanchitas. ¿Están muy buenas, sí o no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer... Bueno, estamos en unas lanchas. Lo importante mencionar es que... Vamos a decir algunos costos, precios. La entrada normal es de $15 pesos por persona adulta. Ya de ahí... El inventario. Si quieres entrar al... De ahí sigue el inventario. Luego, luego te dicen que si quieres pasar. Tiene un costo de $30 pesos. Que es donde puedes ver todo de víboras y cosas. Ajá, las tortugas. Luego ahorita lo van a ver. Reptiles, ajá. Bueno, ya lo vieron en el video. Y pues estar aquí en la lanchita esta, te sale... De ahí sigue la granja. Bueno, la granja te sale... La granjita que vieron de que les dábamos de comer y todo eso. Este, tiene un costo de $30 pesos por persona. Te dan tu recipiente con comida que... Ya si la quieres llenar, te cuesta $10 pesos más. Ajá, exactamente. Para rellenarlo, te cuesta $10 pesos más. Y de ahí, pues decidimos subirnos a estas... Lanchitas. A estas lanchitas. Y por nosotros... Bueno, el precio por lancha es de $140 pesos. Capacidad para cuatro personas. Nosotros nada más somos dos. Nada más nosotros dos. Y... Este... ¿Qué dijo? Las cinco, las cinco. No somos nosotros. Ah, para tres. Ah, bueno, y las lanchas son... Te salen $140 por persona, pero solamente son 20 minutos. ¿$140? ¿La lancha? Por lancha. Pero se pueden subir cuatro personas. Cuatro personas, ándale. Ándale. Este... Lo que sí es que... Sí te tienes que esperar. O sea, si te quieres subir, te tienes que esperar. Porque... Sí, a veces la gente no... O sea, te gritan el número de tu lancha. Y hay mucha gente que no hace caso y todavía... Entonces tú te tienes que esperar hasta que desocupen esa lancha. Pues, creo que esos son los costos. Cabe lo de la granjita. Nos retuvieron un poco. Nos... Ahora sí que nos dijeron que si por favor podíamos esperar tantito porque iban a preguntar. Porque como nos vieron la cámara que la traíamos, pues nos preguntaron que si teníamos canal y eso. Pero sí tenemos canal, pero tenemos solamente cinco suscriptores. O sea, apenas... Al final no hubo ningún problema. Nos trataron muy bien. Tienen una... Creo que sí, bueno, sí se ve en el video. Una rejilla y tienen... Que son cabritos, ¿no? Chivos. Como chivos, cabros. Pero ya no quisieron pasar porque... Pero nos dejaron... A nosotros nos dejaron pasar. Nos dejaron pasar. Nada más pasamos nosotros y... Y ya de ahí ya no pasaron nada más de gente. Ya no los dejaron pasar. Nada más nos dejaron pasar. Porque los animales ya estaban como que muy llenos. Sí, ya estaban muy llenos. Este, como que... ¿Cómo se llama cuando están muy... De tanta gente? Sí, ya. Estresados. Como que ya estaban engentados también. Pero bueno, hasta aquí les vamos a dejar el video. Este es este... Otro más de nuestros videos. No olviden suscribirse. Y seguirnos en Instagram. Que por ahí les estarán apareciendo las redes sociales. Nosotros nos pedimos. Somos este... Telag. Beto y Josh. Pero miren, estos sí son búfalos. ¡Bizantes! Son búfalos, ¿no? Son búfalos, ¿no? Son búfalos, cabrón. ¿Cuántos? ¿Una tonelada de peso? Son búfalos, ¿no? Son búfalos, ¿no? Son búfalos, ¿no? ¡Asu! ¡Ay, no búfalos! Son búfalos, cabrón. Ahora el reto es pasar por ahí. Dentro de esos dos... Dentro de esos dos... Dentro de... Ahí dentro de esos dos árboles. Aquí viene manejando, miren. Y aquí se maneja. ¡Bipa! Y acá sí vamos a pasar. A ver si nos atora la lancha. ¿Qué si nadie pasa por ahí, eh? No, no. Somos los únicos. ¡Ay, ya nos vamos chocos, güey! Dale, dale, dale. Mírate, mírate. ¡Ah, chico! Vamos, ya vamos a pasar. Vamos, chico, manche. Dale, dale, dale. Ahí está, ahí. Ahí está, bebé. Miren, aquí hay ramitas. A ver si nos atora. ¡No manche, compadre! Nos estamos yendo, chocos. ¡Ja, ja!